So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me I wanna girl like Shakira, esa Latina está rica I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita, elegante señorita Girl I want you when I need ya, all of my life yeah baby let's team up I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter For real, for real, a girl that's a natural killer I wanna girl that's a hita, caliente off the meter Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, si Oye mami, estoy buscando una chica, si I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente, soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente, yo ves que solo quiero jugar Latinas, latinas, la, la, latinas, la, la, latinas Sacu de locomo shaki, baby drop it low on top me Electric feel so shock me, your hips don't lie, they rock me Baby come get me, you got me Oye mami, ven aquí, you know I'm liking what I see Muévelo, 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 así Yo quiero una mujer, una princesa, no tiene pa' ver Esa chica with no boundaries, that's that for what is With nothing in la cama, she good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza, the best I want a girl who's a diva, no quiero otra, así eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl that shines like glitter Baby you know I need my future For real, I'm real, you know I'm real Like my lips are so glossy Like my neck is so bossy Baby if you do it my way Just put the hell over it, I let you love me Latinas, Latinas Sha, Sha, Shaquira, Sha, Shaquira I like Latinas, ones who look like Selena Checa bunda like Anita, morenas, that's más fina I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas In East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, si I am looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar You're in good soda, choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front fire and everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you gotta all believe it When you fog it up, oh-oh And if you fog it up, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa Cause this is Africa Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa This time for Africa Listen to yoga, this is our motto Your time to shine Don't wait in line Vamos por todo People are raising their expectations Go on a feed And this is your moment No hesitation Today's your day I feel it You pave the way Believe it If you get down, get up, oh-oh When you get down, get up, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa This time for Africa Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh Samina mina sangka lewa Anawa-ah-ah Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa This time for Africa I'm way out of my journey Piggy, piggy, mama One, A, two, Z Party, swiss, all of my journey Piggy, piggy, mama From East to West Party Waka waka, ma, eh-eh-eh Waka waka, ma, eh-eh-eh Song is here, so mazi, woo, yeah Because this is Africa Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa Anawa-ah-ah Samina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa This time for Africa Tambo, eh-eh-eh Tambo, eh-eh Samina mina sangka lewa Anawa-ah-ah Tambo, eh-eh-eh Tambo, eh-eh-eh Samina mina sangka lewa Anawa-ah-ah-ah This time for Africa This time for Africa We're all Africa We're all Africa We're all Africa No fighting We got the refugees over here No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk my mouth You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight Even though my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby This is perfection Hey girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add it all The way you move your body And everything so unexpected The way you right and left So you could keep on shaking I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish Como se llama Mi Bonita Mi 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 Shakira 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 Oh baby, when you talk my mouth You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby This is perfection Oh boy I can see your body moving Half animal, half man I don't Don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will Selfish pain Half a gun To fail now, fail now See, I'm doing what I can But I can't So you know that's ever too hard Which way No Vaila na kajé Oh no Vaila na kajé Let's go Vaila na kajé Let's go Vaila na kajé This girl You really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Mi Bonita Mi Shakira Shakira Oh baby, when you talk my mouth You know You got the hypnotized So be wise And keep on Beating the size of my body Señorita Feel the coma Let me see you move Like you come from Colombia Baila na kajé Yeah Baila na kajé Yeah Baila na kajé Mira en Barranquilla se baila así Yeah En Barranquilla se baila así She's so sexy A refugee Like me back with the Fugees From a third world country I'll go back like when Pac carried crates For Humpty Hump We need a whole club Baila na kajé Baila na kajé Baila na kajé Baila na kajé I ain't guilty It's a musical transaction Baila na kajé Baila na kajé No more do we snap Broke Refugees run the seas Cause we own our own boat Baila na kajé I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy And when that's low Real slow Baila na kajé Baby like this is perfecting No fighting Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby like this is perfection No fighting No fighting No fighting Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tu quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y voy con tu cadera No soy porque me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy más boquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 ¡Gracias! 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 Lego 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 Ay, palita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una dura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive, el hombre en mí no descuza Sigo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos vestimos en Dios Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Filas de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive, el hombre en mí no descuza Sigo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos vestimos en Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llegame sábado a mi vez mejor No me digas, no me castigues más Porque allá afuera Sin ti no tengo más Solo de pan vive, el hombre en mí no descuza Sigo yo Todo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Es lo que está proponiendo Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoré, me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 It's always she's in disguise It's always she's in disguise It's always she's in disguise It's always she's within disguise Coming out, coming out, coming out Domesticated girl, that's all you ask of me Darling, it is no joke This is the country beat The moon's awake now Time's wide open My body is craving So leave the hungry I've been devoting myself to your Monday To Monday and Friday to Friday Not getting enough retribution Or decent incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abuse Like a coffee machine in an outfit So I'm gonna go see my cozy To get me a lover and tell you about it Here's a machine, open your closet Open, open, set and see Here's a machine, open your closet Let it out so it can breathe Sitting across the bar Staring right at her face It's going well so far She's gonna get her way Eternal creatures You're not so prudent The moon's my teacher And I'm her student To look at the single man I got only a special radar I'm in the fire department hotline In case I get in trouble later Not looking for cute little devils Or rich city guys I just want to enjoy I'm having a very good time And I'm here for you Batting the arms of the boy There's a machine, open your closet Open up on Saturdays There's a machine, open your closet Let it out so it can breathe SOS, she's in disgust That's so what she's in disgust That's why she love in disgust Coming out, coming in, coming out SOS, she's in disgust SOS, she's in disgust ¡Suscríbete al canal! 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 No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero va a la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquire, me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie la bombilla Siente que me lava el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tu calladito pa' evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte Entretenderme Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así No pares ya Tú es convertido en una enfermedad Y si así Así no más Que mientras más te acercas No aumentas mi ansiedad Que, que, que el destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Que, que, que el destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Los hay Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Dime, May, porque yo no entiendo la necesidad Bebé, no seas sola sin matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Que ya con mi teléfono Yo vine a verte Entretenderme Y me robaste un beso Que aún no piensas devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba Ya me estabas abrazando Y si así No pares ya Tú es convertido en una enfermedad Y si así Así no más Y mientras más te sacas Más aumentas mi ansiedad Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas Pero no los hay Los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas Pero no los hay Los hay, los hay Yo busco problemas Pero no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas Pero no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas Pero no los hay, los hay, los hay Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Deja un tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo Los segundos Tú me hiciste ver el cielo Más profundo Junto a ti Creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Mis zapatos Para escapar Los dos Volando un rato Pero olvidaste Una final instrucción Porque aún no sé Cómo vivir Sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras Y a dosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti Y fue por ti Que escribí más de cien canciones Y hasta perdonan tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti Y fue por ti Que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Escribí más ¡Suscríbete al canal! Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das bien poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscula Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me llenes Y si me dejas si te vas es boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscula Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perderte Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perderte Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Sing it S-L-L-L-L-L-Long Only long, long, long Only long, long, long Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deja ser el perfume que uses en el agua con la que te baño Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Te besaste esa noche cual si fuera el único león de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos marrones, tú eres la beta verdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un misión tan bien Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes bien I'm addicted to you porque es un misión tan bien Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes bien Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre, dolor de tu mirada I'm addicted to you porque es un misión tan bien Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes bien I'm addicted to you porque es un misión tan bien Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes bien Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!